Noticias veintidós. Todas las emociones del rey de los deportes, la radio redonda. Noventa y seis punto nueve Quito. Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La radio redonda. La radio redonda presenta el reprise de Amanecer Deportivo. Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero, siempre habrá un amigo. La amistad es más difícil y más rara que el amor. Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. que el amor. Desde el hondo crisol de la patria Se levanta el clamor popular Ya se anuncia la nueva alborada Todo Chile comienza a cantar Recordando al soldado valiente Cuyo ejemplo lo hiciera inmortal Enfrentemos primero a la muerte Traicionar a la patria jamás El director del Instituto Mario Negri De Investigaciones Farmacológicas en Milan Compareció a una entrevista en Italia Dijo que la potencia del nuevo virus Baja conforme pasan los días Con este argumento Remusi se animó a decir Que la pandemia de coronavirus Podría desaparecer antes lo que se pensaba Y que incluso podría estar casi inactiva Antes de que se encuentre una vacuna Para combatirla Según el científico De todas maneras Este médico destacó que aún no está claro Si el virus ha cambiado O si la carga viral en cada paciente es menor Y subrayó que una vacuna será igualmente útil en el futuro E incluso podría servir para otros virus Recoge el portal Estamos en una incertidumbre amigas y amigos La cosa es que Tenemos que cuidarnos El municipio capitalino insiste Primero salgamos Con El protector bucal Usemos gafas Guantes No dicen Sino que hay que lavarse las manos continuamente Y si vamos a un lugar público Mantener la distancia La distancia que es indispensable De dos metros Para evitar Que los fluidos De alguien Que por aves circunstancias No tiene la precaución De tener El 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 respaldo bucal Nos contagia Estamos viviendo esto Y en esto viviremos Hasta cuando El virus desaparezca Aparezca la La vacuna No sé yo que Amigas y amigos Pero en todo caso Hay que tomar las precauciones Del caso Hoy estamos En el día Lunes Día dieciocho En Santo Domingo Veintiún grados centígrados Muy pronto Nos escucharán ahí Señoras y señores En Huequil veinticuatro En Puerto Viejo Veintidós Llueve en Esmeraldas Veintitrés En Manta Veinticuatro En Ibarra diez En Guaranda nueve En Quito nueve Y Yo diría que No es que yo diría Yo veo Cielo Parcialmente Nublado Luce Ordoñez Es el hombre Que también anima A la gente Que vamos a vencer A esta adversidad Esta adversidad Llamada Coronavirus Mi nombre es Pablo Montenegro Sol Dombide Me conoce en el Mito Deportivo Como famosa Y ejerce la profesión Con el certificado Mil ciento Veintinueve Estamos En el amanecer deportivo Para mí todos los días Créame Y ahora más Yo diría que no hay un día Que no me agrade Porque bendita la obra Que traita Dios Me permite Estar con vida Y aparentemente Estar con salud Podremos vencer Venceremos Felipe Martínez Vicerector Administrativo De la UDLA En hora veinticinco Ha dicho Y lo ha dicho Porque yo no veo El programa Sino que Esteban Ávila Ha puesto un comentario Que ya voy a dar lectura Este señor Felipe Martínez De la UDLA Dice Para todos los jóvenes De menos de cuarenta años Cuya posibilidad de morir Es menor a la de la gripe común ¿Por qué tienen que respetar Los aforos? Hay que hacer una salida Inteligente y rápida Y Esteban Ávila Nuestro líder supremo Ha señalado Esta joya Por ejemplo Sin escalas A una de las paredes De la catedral Al lado de la placa Con el nombre De los fundadores de Quito Tallada en piedra Por favor Licenciado Guerra Ya también Nos dice Que la señal Está espectacular Y más bien Nos indica Que Geometría Y distanciamiento Social Varios círculos Fueron dibujados En el césped Del dominio Park En Blukin Para mantener El espacio De seis pies Requerido Entre los visitantes Como parte De las nuevas medidas En parques Anunciada por el alcalde Bill de Blasio Mientras Ahí dicen Que hay que tomar distancia Este joven De la UDA De la Universidad de las Américas Dice Los de cuarenta No vamos a morir Ya no jodan Ya dejen que Nos abracemos Que nos besemos Que hagamos lo que nos da la gana ¿Qué le parece Mi estimado Patito? Bienvenido Buenos días Le digo A Patricio Palado Duarte ¿Cómo le va Pablo? ¿Cómo está usted? A la audiencia De Amanecer Deportivo Una nueva semana De labores Luis Javier Ordoñez En el control sonoro En su casa cabina Desde el sector de Tumbaco Dieciocho de mayo Ya el mes En su recta final El quinto capítulo del año Pablo Mauricio Montenegro Que en instantes Va a estar En el saludo con nosotros Acá mucho frío No sé Por donde usted Pablo Si la situación sea similar Pero mucho frío Dormí anoche sobre diez y media Me desperté cuatro No cero cuarenta Luego cuatro y diez De ahí cinco de la mañana Cinco y diez Sonó el despertador Cinco y treinta Cinco y cuarenta Ya estuve en pie A metros apenas Del dormitorio Aquí en el comedor Listos para esta nueva semana Si me llama la atención Yo estuve viendo algo Del programa Pero me quedé La verdad En brazos de Morfeo Vi que estaba Doña Luzelena Coloma También en el panel Sí ¿Desde cuándo estaba usted Con alguna persona Viviendo? Nunca ¿Por qué? ¿Quién es este Morfeo Que ha ido a abrazarle? Bueno, el dios del sueño El dios del sueño Embarrazos de Morfeo Ahora Lo cierto es que Estuve viendo algo del programa Con Andrés Carrión Pero Ya me quedé dormido Estaba Luzelena Coloma Estaba también Andrés Roche El secretario de Justicia y Vigilancia O director del ATM Perdón, en Guayaquil Algo escuché Pero la verdad Que me venció el sueño Así es que Bueno, no, no pude ver Sino Una primera parte Del programa En el canal Que transmite Este espacio Los domingos En horas de la noche Muy tarde Es el programa Pablo Diez y media ¿Sabe que? Antes eran las once ¿Alguna vez Que yo tuve interés De ver Un programa Yo entraba A la página De Teleamazonas Ya Y miraba La grabación Del programa Verá Yo ayer Yo ayer Me dormí Ocho y cuarto No, miento Ocho y media Ocho y media Pero temprano Sumamente temprano Ocho y media Me desperté A las doce Y media De la noche Ya No pude conciliar Inmediatamente El sueño Ya No sé a qué horas Me habré quedado Dormido a la una A una y cuarto Pero exactamente A las cinco y diez Estuve nuevamente despierto De vi Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Sabe que dice? Yo me siento Un aspecto fundamental Para superar Esta Enfermedad Es tener dos cosas Ejercicio Y tener buen sueño A más de la alimentación Sí Ya Muy bien Muy bien Ahora Una cosa Patricio Y me envía Aquí me envía Marcos Barrio Nuevo Esto es una realidad Dice Se levantará la cuarentena Por la presión social Generada por necesidad económica No se levantará No se levantará por criterio médico Ni científico Ayer miré el programa De Más que miré Escuché A través de Radio Sucesos El programa Que hacen el canal ocho Tipo diez y media Ah políticamente correcto Eco Así se llama el programa Sí Y en ese programa Definitivamente Ah no Ese no Miento Sino ese uno Y luego mi emiriente Sé un programa Que estaban El ex ministro de finanzas El señor vicepresidente de la república Ex Dajik El señor ministro de finanzas En donde por Dios El panorama en el Ecuador Sí es tremendo No hay plata No hay billetes A qué A qué ex ministro de finanzas Se refiere Que no lo pude ver ese programa Al papá Del que lleva El nombre Del estadio de la UCAS Al hijo Al hijo Ah ya 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 El señor El economista Mauricio Pozo Que fue ministro De la época De Lucio Gutiérrez De Lucio No Ordoñez Sino Gutiérrez Así es Ordoñez de que yo Vi su foto Es que le tengo mucho Vi su foto en el twitter ¿De cuál? Donde usted pone ahí Una sesión del consejo municipal En Quito De hace muchos años Yamín Maguat Alcalde Abdala Bucaram Presidente Eso tuvo que haber sido Diciembre de 96 Claro Fue un gobierno efímero De seis meses Y como Edecán Lucio Gutiérrez Sí Año 96 La foto Tiene ya Veinticuatro años Casi en diciembre Imagínense Me envían una foto Que dice No todas son buenas noticias Por acá en USA Este fin de semana Reabren la playa En New Jersey Y se teme un gran número De visitantes Desde Nueva York Y se ve una playa Ay, ay, ay Totalmente llena de gente Lamentablemente Pablo Le había ofrecido A Roberto Merchan Mandarle un video Que me enviaron Por uno de los grupos De Whatsapp Donde se ve que la gente En Europa No sé si es en Madrid Si es en Roma Sale en estampida Cuando dan cierta Flexibilización A una tienda Por departamentos La que empieza con C Y termina en A Que acá también hay De cuatro letras Pues hombre, claro Yo sé Yo sé cuál es la tienda En otro país Van a comprar panes Pero uno Uno al lado de otro Sin guardar la distancia Y en otro lugar A comprar pescado O sea No se respeta la distancia Inclusive en Quito Hemos visto fotos Por redes sociales O por medios gráficos Ya En los mercados La gente está Prácticamente espalda Con espalda Así Vea lo que pone Esteban Ávila La final de la copa COVID-19 La debe jugar El señor S De la Udla Y Duarte Unos titanos Unos iluminados Permítame saludarle A Pablo Mauricio Montenegro A boda A las seis horas Con doce minutos En un día Me siento frío Para ser franco Pablo Mauricio Yo sí Por acá un poco Bueno Hola Patricio Buenos días A los amigos De oyentes De Mancera Portivo Lucio Pamosa Buenos días A todos Me siento cansado Hoy día Y la verdad Es que le vamos a extrañar A Aurelio Porque el programa No va a ser igual Durante algún tiempo Al menos hasta Acostumbrarnos Los tres Así que bueno Adelante compañeros Muy bien De Aurelio Estaremos hablando A las siete horas Con cuarenta y cinco Minutos ¿Qué le parece Compañeros La decisión De la señora Ministra De gobierno En el sentido De que las actividades De entrenamiento De los deportistas De élite No habría inconveniente De que Se inicie Ya El entrenamiento Ojo Solamente El entrenamiento Que puede ser Desde hoy Pero los torneos Y competencias Oficiales Recién Podrían Ojo Podrían No dice Se pueden hacer En julio Y sin público El deporte Profesional Y los deportistas De élite Podrá reiniciar Los entrenamientos Pero reitero El campeonato No hay tal Si no Será de evaluar En julio ¿Qué les parece Compañeros Esta decisión O este comentario De la ministra Yo entiendo Que como buena parte De cantones Bueno Pagamos la pausa Si te he comentado ¿Sí? Pausa Estamos escuchando El reprise De Amanecer Deportivo Cumbia 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 Señora Cumbia Con Eric Ibarra Con Eric Ibarra Lucio Ordóñez Dice Ojo Yo también estoy trabajando Sí Demuéstreme Estimado Lucio Que usted está En los controles ¡Bravo! Y algo Quería usted Iniciar Dario Patricio Antes de ir a la pausa Puede comentar Por favor Sobre la decisión O más que decisión El comentario De la señora Ministra De Gobierno A ver Como varios Cantones Están ya Por entrar Bueno Algunos ya han entrado Amarillo Caso de Daules El doce de mayo Y esta semana Lo harán En Azuay El pan Y Sevilla de Oro A partir de De lunes Imagínese De hoy San Borondón Yo no sé cómo Si ahí Hay una gran cantidad De contagios El triunfo En Guayas Y el día miércoles La Guagre El jueves La ciudad de Loja Y Guayaquil Quiere también Pasado mañana Entrar a Amarillo Yo no sé Ha sugerido La alcaldesa Cinta Viteri Con motivo De esta presencia En semáforo Amarillo De varias Ciudades Del Ecuador Yo entiendo Que viene este Tuit Y este comentario Ahora Yo no sé Si esta semana Hoy dieciocho En adelante Los clubes Hablemos de nuestra Realidad de Quito Entiendo que no No van a entrenar Todavía Porque Quito Corríganme Compañeros Si estoy diciendo De alguna Situación errónea Quito permanecerá Hasta el treinta y uno En semáforo en rojo De lo que se conoce El alcalde dijo Que creo que el veintiséis Iba a ser El pico de contagio La curva más alta El nueve de octubre De Guayaquil Dijo Yo entreno ya Creo que la semana anterior Comenzó a entrenar Sé que Fabricio No Fabricio Sino Oscar Bagui Fue a los samanes A trotar solo En Emelec Yo creo que hay que estudiar Bien la medida Francamente Ahora la liga pro Si Pablo Si esto sería A ver Que al Pablo Montenegro Le contagio O me contagio Por responsabilidad Y caiga y me muera Chévere Pero el problema Es que el Pablo Montenegro Llega a la oficina Llega a la casa Y contagia Ese es el inconveniente Hoy estaba leyendo Sobre el entubamiento Cinco y veinte De la mañana El entubamiento Son más o menos Veinte días Que una persona Está en una posición Con Una especie De una especie De coma inducido Sin poder Sin poder hablar Ni comer Ni moverse Prácticamente Y por eso Muchas personas Ya de De edad avanzada O gente muy frágil No resiste El entubamiento No es solo Como la gente dice Una máscara de oxígeno Y ya En los hospitales Aparte que va a llegar Un momento En que no haya Donde ubicar Por la falta de UCI De unidades De cuidados intensivos Ese audio Que circula Que no Han desmentido Que sea mentira Donde está La señora Ocles El señor que dijo Que se juega el partido Y que ellos decían No hay que alarmar De gana Alarmamos Que se juegue Nomás el partido Entre Barcelona E independiente Entonces yo digo Que irá a pasar Patricito Si la verdad Que el asunto Se ve complejo Hay muchos ensayos De vacunas Que Italia La tiene casi lista Que China Que Estados Unidos Nada concreto En uno de los documentales Que vi el fin de semana Sobre este tema Se habla que Posiblemente A fines del 2021 O de este año Habrá que ver Y hay quienes señalan Que esta será Una enfermedad Que viva con nosotros Durante mucho tiempo Como una gripe Que la gripe Siempre está Pero no todos Se enferman A la par De este inconveniente No todos Tienen el compas Al mismo tiempo Realmente es importante Que vuelva al fútbol Yo creo que Prioridad no es Ni ningún deporte Por ahora Eso iba a decir Porque La verdad Es que nadie Extraña el fútbol Le digo la verdad Ayer hacía Ayer hacía Una Una encuesta Nadie generalizando Obviamente Siempre habrá alguien Que diga que no Pero ayer Haciendo una encuesta Sobre el fútbol alemán Y si están contentos Por la vuelta De este deporte Apenas el 30% Puso que si ¿A quién? Aquí en Ecuador Haciendo yo No Que vuelva en Alemania El fútbol Pero mira lo que dice Entonces a la larga Vea Por distracción Si vamos a estar En cuarentena La gente Seguramente diría Que chévere Poder ver fútbol Pero De ahí Por una necesidad No El fútbol alemán Volvió Y Volvió De una forma Extraña Con festejos Alejados De lo que normalmente Estamos acostumbrados Y otros aspectos más En el estadio Alten Forsterdreinz De Berlín Apenas 300 personas Ingresaron Debidamente autorizados La policía Dispersó A un grupo De decenas De aficionados Que habían acudido Al lugar A ver de cerca A los fútbolistas Y adicionalmente Dice Que Alemania Se ha convertido Así En la primera Gran liga europea En regresar Tras el El parón Por el Covid-19 Más de 6 millones De telespectadores Se reunieron El sábado En Alemania ¿Cuántos? ¿Qué población Tiene Alemania? Mi estimado Patricio Palau Alemania debe estar Por los 40 millones Aproximadamente ¿Qué significa 6 millones? 6 millones es algo más Del 10% Porque el titular Dice Gran audiencia 10% No creo que es algo Para decir Guau Es un número importante Pero tampoco Un número para decir Como dijo Pablo Mauricio La gente estaba Desesperada Por ver fútbol Si fue extraño Ver a Muchos integrantes De los cuerpos técnicos Con la mascarilla Los jugadores Intentando distanciarse Las gradas vacías Cada equipo salió Por su lado No hubo El ingreso A la cancha Unificado Aunque por ahí En algún gol Si se abrazaron Claro El subconsciente En otros Solo se tocaron Las puntas De los dedos Es difícil Si Muy extraño Yo ni siquiera vi Los partidos Le digo Yo vi el de Colonia Con Mainz Ayer 8.30 De la mañana Porque el fútbol alemán Se resume en dos equipos Bayer y Borussia Entonces Mirar el resto Era como No entender Que estaba sucediendo Pero yo no entiendo A ver Se prohíbe El abrazo Del festejo del gol Pero el fútbol es contacto Así es Entonces Te prohíben No abraces Pero en el área Ahí hay un contacto Pero total y absoluto Vi unas notas Que habían Hecho escupitajo En la cancha Que incluso Se habían Como saben Hacer los fodristas Con los dedos Limpiado La mucosidad Es que es imposible Impedir ciertas cosas Porque cuando uno Hace ejercicio físico Y a veces Se excede Por ejemplo En un pique El mismo cuerpo Tiende a Provocar Estos deseos De De expulsar Por ejemplo La flema Entonces Tampoco te puedes Tragar En ese momento Lo único que quieres Es Aliviarte Y lo otro Es lo mismo De igual manera Un exceso físico En algún Pique En algún Tema Relacionado A lo que hacen Los futbolistas Pues hay que limpiarse ¿Qué más te queda? Vea Patricio 83 mil 83 millones 2019 No 40 millones Sí Imagínense 16 en el mundo En población ¿Qué debería ser? 80 El 5% Por eso Entonces Yo concuerdo Con Pablo Mauricio Que no es que Estaban ¿Qué es un 5%? ¿Qué representa 5% Patricio Pablo? Poco es Poco poco Claro Y en Inglaterra Se está valorando Si se vuelve en julio O en junio Julio Y Y tampoco Hay seguridad Los jugadores ingleses Un grupo no quiere Volver a jugar Este año Lo propio En España Hay preocupación Yo no sé Si es que el fútbol Es importante En este momento La gente ni siquiera Puede ir No sé si vaya a ser Todavía Gratuito o no Que es otro tema Que está en discusión Aquí Así que La verdad que Si no hay fútbol Los grandes perdedores Obviamente Ni siquiera van a ser Los equipos de fútbol Van a ser Aquellos Trabajadores O colaboradores Que ganan Muy poco dinero Y que si necesitan Que el deporte vuelva Para poder Tener Un ingreso Ellos van a ser Los grandes perdedores De ahí el resto Perderán Perderán Pero no Como uno Cree O piensa Ahí se ve lo que hizo Antonio Valencia Hay un factor Por ejemplo Pensemos en los auspiciantes El otro día decía Un directivo De un club De Pichincha Que Los auspiciantes Han dicho que esperen un poco Que van a pagar Paulatinamente Que ahora no hay flujo Es verdad Los auspiciantes Entiendo que la empresa Que tiene los derechos Está pagando Está pagando Más allá que Desde el Catorce de marzo Que se paró el campeonato Estamos ya Dos meses Sin actividad profesional Y sé que hay cierto enojo Por ahí tenía inclusive Un comunicado De las asociaciones Es decir De los clubes De segunda categoría Que no los han tomado En cuenta En el protocolo De un eventual retorno A la actividad Vea si aquí hemos discutido ¿Cuántos días estamos En esta encerrona Patricio? Ya sesenta y uno Ya Aquí hemos estado discutiendo Que pobre gente Que sale por el pancito diario Que ni sé qué Que ni sé cuánto Yo creo que eso Es más importante Que ver un partido de fútbol Al margen Totalmente Yo digo ¿Cuánta gente Será involucrada En el fútbol? Entre vendedores En el estadio Entre camisetas Los vendedores Y los de las camisetas Ellos si están Completamente Condicionados Al retorno con público Porque el retorno Sin público También implica Que no van a poder trabajar Pero yo digo ¿Qué números serán? ¿Serán unos diez mil En todo el país? Puede ser Ya Pero en cambio La gente que está desempleada Ahora creo que Dicen que son Cien mil Doscientas mil En Ecuador Se calcula Que van a perder El trabajo Unos quinientos mil Colaboradores Por la pandemia Por eso imagínese Es que si el fútbol Si el fútbol No se reinventa Y su reinvento Tiene que ver También con la parte Económica Va a morir Va a haber equipos Que van a Quebrar Que van a quebrar Es decir El nacional Por poner un ejemplo De pronto En lugar de pagar Quince mil dólares Tendrá que pagar Diez mil Y lo propio Barcelona ML Liga deportiva Universitaria Ya no habrán Las grandes Los grandes nombres Seguramente Para el próximo año No es que Liga se va a dar El lujo De mantener Por ejemplo Al mismo Antonio Valencia Sin hacer algún Recorte Superstario Si Valencia Quiere quedarse En Liga Deberá ajustarse A esta realidad Si Liga Quiere El mejor Zaguero central Del fútbol Argentino O sea Me refiero A lo que Generalmente Trae Por ejemplo Tendrá que Ofrecerle Algo diferente Y Y nosotros Teníamos una Ventaja Porque llegaban Buenos nombres Del fútbol Ecuatoriano No era porque Querían venir acá No es porque Querían jugar En Liga En Barcelona En ML Es por el dólar Esa es la Ventaja Que nosotros Tenemos Y por eso Nosotros Podríamos traer Jugadores Con cierto Recorrido Pero hoy Dada la Circunstancias Creo que Algunas cosas Van a cambiar En este deporte Y ojalá Cambien Porque ya No es Lógico Ni Ni tiene Sentido Mirar Que jugadores De fútbol Por ejemplo Ganen Muchísimo dinero Comparado con Un mismo doctor El ML Está Haciendo Un Cuaderno De Para establecer Medidas De Salida De esa Salud Vea Uno Prohibir A los jugadores Descubrir una cancha Como dijo Pablo Mauricio A veces cuando Ejercicio De por sí Hay una especie De flema Así es Y uno O tiene la posibilidad De coger un papelito Y botar ahí De ir a botar Un tacho de basura Pero en ese momento En la cancha No Ya No hay como Pero ojo Nadie ha hablado De la sudoración De la transpiración Ajá Y en la costa Mucho más Entonces Habrá Contagio Con el sudor No se sabe Vea Y lo que se hace Por ejemplo Usted suda Usted transpira La frente ¿Qué hace normalmente? Con la mano Se limpia Y de pronto Si le da un picazo En el ojo Se toca el ojo Qué tremendo Qué tremendo Dice Que el uso Obligatorio Es solo para el transporte Hablando De las mascarillas En las prácticas Entrenas Sin mascarillas Por ejemplo La prensa A mí me parece algo También interesante Para mencionar La prensa Debería transmitir Por televisión Si No debería haber De pronto Lo que podría hacer Es el mismo La misma liga pro Permitir que El audio de entrevistas Luego del partido Salga De la rueda de prensa Por ejemplo Y de ahí Un par de protagonistas Como para tener Alguna declaración Pero Yo de radio No enviaría A mis periodistas A contagiarse Porque si hay riesgo Una cosa son los futbolistas Que de pronto Los clubes Han podido hacer Pruebas rápidas Y otro tema Es los periodistas Que en este momento En algunos medios Ni siquiera Están percibiendo Un centavo Peor aún Se le conozca Cómo están viviendo Y cómo se están cuidando Como para Permitir que Que vayan al estadio Y sea un foco De contagio Y tú dices algo No Ni siquiera son afiliados Al seguro De manera que Por eso mismo Si mañana les pasa algo Así es El pobre A morir Sálvete quien pueda Claro Porque por lo menos Habemos personas Que tenemos un trabajo Que nos reconoce El IES Y si pasa algo Dios mediante Al IES Hemos de ir O no Sí, claro Belemelec Dice que va a haber Tres horarios de entrenamiento Máximo Veinte personas Que no pueden Ingresar al gimnasio A los camerinos Aquí hago un paréntesis Los gimnasios Ya van a reabrir Aquí en el Ecuador Dicen Con medidas de Separación Es decir Por ejemplo En esas máquinas Corredoras Van a poner Como plásticos De manera que Entre uno y otro Para separar Yo la verdad No iría Yo lo que insisto Hay una desesperación Porque la vida Vuelve a la normalidad Y aunque no lo quieran La realidad Es que mucha gente No va a querer Volver la realidad Y esa gente Que se ve obligada A salir Porque tiene que ya Trabajar Porque así lo dicen Las autoridades Etcétera Va a ejercer La actividad En su En su lugar de trabajo Y luego ir a su casa Habrá gente Que no va a ir Al gimnasio Que no va a ir A los centros comerciales Que no va a ir A los restaurantes Que no va a ir A los bares Que no va a ir A ningún lado Más que a su casa Y a su Y a su lugar de trabajo Y es un grupo Que también es importante Ahora Insisto No hay trabajo Yo si quiero ver Que va a pasar La verdad En ese sentido Voy a ver Las prioridades De la gente Porque volver A las actividades Creo que va a ser También Darnos cuenta De la realidad Que volvemos Hay dos escenarios Uno Que volvamos Y que Estos centros Deportivos Recreativos Estén Prácticamente vacíos Donde se refleje Lo que está pasando En el país Y en la ciudad Que es una situación Económica complicada La que vivimos O el otro escenario Que quizás Estamos equivocados Nos encontramos Con que La gente Tenía la necesidad De Tener actividades Diríamos Nocturnas O de entretenimiento Y vemos Que nuevamente Empieza a despertarse También la economía En ese sector Eso es lo que veremos Será Por eso digo Será interesante Mirar qué sucede Pero al menos Yo No Usted piensa Patricio Ir por ejemplo A un centro comercial A lugares Donde haya gente Etcétera Con dificultad Muy complejo Ahora en los centros Comerciales Sé que van a poner En diagonal A las personas En el patio de comidas Pero Pato Una mesa Máximo dos Pero cruzados Cuando usted dice ¿Cuál fue su palabra Que dijo? Difícilmente Muy difícilmente Significa que Si va a intentar ingresar Bueno Si tuviera alguna Necesidad urgente Pero Pero discúlpeme En un centro comercial ¿Qué necesidad urgente tiene? Discúlpeme Bueno No sé cuál Claro que hay Por supuesto Un pago bancario Por ejemplo Pero un banco Vaya a los bancos ¿Perdón? Vaya a un banco Pero no en el centro comercial Porque se entiende Que en el banco Diga usted El banco que tenemos De la vuelta de la radio Va a haber las figuritas Dos metros de distancia Va a haber menos gente además Claro En el centro comercial Va a ir la gente Que quiere comprar ropa Comida Es decir Un todo La que se quiere pasear Etcétera Claro Ve a mi mujer Dice Te juro Me está diciendo ¿Cómo no quisiera ir yo a ver Cuando abran el centro comercial Que quede en las Naciones Unidas Diagonal Al estadio Atahualpa Para que veas Cómo ha de ir la gente Y en verdad La gente ha de ir En grandes cantidades Usted dijo al inicio Ya se vio en Francia ¿No? Lo que dijo usted De ese almacén español Que hizo la gente Fue ir a Sara Y estaba Ese es el almacén Sí No valoramos la vida Y luego el problema Es que cuando comenzamos A tener un contagio Comenzamos a El municipio No hace nada A mí por ejemplo Yo lo he venido cantando Desde hace tiempo Que Quito va a ser Guayaquil Dentro de poco tiempo Yo lo he dicho Vamos Ayer Es cuestión de tiempo Vamos a ser Guayaquil Ayer incluso ya salía En el comercio Que las muertes por COVID Ha aumentado en la ciudad El tema de que estamos Encontrando cadáveres Que algunos Ni siquiera es por el tema Del COVID En la calle Etcétera Vamos a ser Guayaquil Y esa es Ese es obviamente Mi pensamiento Ojalá esté muy equivocado Ante esto O ante esta reflexión Pero mirando El comportamiento De la gente La desesperación Que existe Con o sin justificación A mí me hace pensar eso Y tendremos que irnos Despidiendo De la gente Nos enteraremos Por ahí Si somos Guayaquil Porque la gente También tiene que Hacer conciencia De esto Que nos despidiremos De un compañero Del trabajo De algún Familiano De nuestros padres De nuestros hijos Algún amigo Por ejemplo Eso es lo que nos espera Porque la enfermedad Está lejos De ser controlada Tengo una Un informe Del registro civil A nivel nacional De enero Al quince de mayo Enero De enero Al quince de mayo En Guayas Han fallecido Veinte mil Setecientas Treinta y seis Personas Una pregunta Y le interrumpo Patricio ¿Por qué diariamente Yo me quedo loco Han habido Doscientas muertes Digo no Pero deberían dar El gran acumulado Para que la gente Se dé cuenta Cuanta gente Ha muerto Lo que usted dice Solo en Guayaquil Veinte mil ¿Cuántos hay en todo el país? Desde enero A la fecha A ver Déjeme ver En Pichinchas Cinco mil Trescientos Cuarenta y tres Lo que pasa es que no tengo el total Tengo solo por provincias A ver Déjeme En Guayas ¿Cuántos? De enero al quince de mayo Veinte mil Veinte mil Setecientos treinta y seis En Pichinchas Cinco mil Veinticinco mil Cinco mil Pero está de todas las provincias De las veinticinco No, no, los más Los más grandes Veinticinco mil Bueno, veinticinco mil En números redondos ¿Cuánto? Sí, veinticinco mil Azuay Mil cuatrocientos Veinticinco Y veinticinco Manaví Manaví tres mil Quinientos once Veintinco Treinta mil Vea Solo en cuatro provincias Y me parece que en los Estados Unidos Es ochenta mil en este momento las muertes por coronavirus Ochenta y ocho Ya De más de un millón doscientos mil infectados Y estos casi cuarenta mil son por COVID En el Ecuador No, no, en general, en general De enero a mayo Ya, digamos Restémosles quince mil Igual es alto el Claro El número de fallecidos por COVID Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Por eso hay que seguirse cuidando Aquellos que no tengan la necesidad De ir a un centro comercial A un restaurante A un cine, por ejemplo Aquellos que tengan solamente la obligación de ir al trabajo y a la casa Hay que cuidarse Y el resto El otro día leía que un grupo de ecuatorianos, quiteños No sabían cómo se contagiaron Toda la familia No tenían ni idea Que eso también nos puede pasar Que mañana uno llegue enfermo Y no sepamos cómo sucedió Entonces, hay que tratar de cuidarse Obviamente Pero si tú usas mascarilla Y utilizas todos los protocolos de seguridad Y aún así te contagias Entonces, ahí sí habría que asumir Que el virus está en el aire Que no sé Que topaste algo Que desafortunadamente estuvo infectado Que no fuiste lo suficientemente cuidadoso En alguna situación de limpieza Pero Como la amiga de la cuñada de mi hermana Ella jura y rejura Que se contagió, por ejemplo En el supermercado de los señores Wright Porque dice que ella no iba a ningún otro lado Entonces ella jura y rejura No digo que fue Ni ella siquiera sabe Si fue algún colaborador de la empresa O algún cliente que también estuvo ahí Pero jura y rejura Pero iba con mascarilla Con más claro Con todos los Es que hay gente que no sabe cómo No tienen ni idea Ahora, pero pese a que en Quito Desde hace varias semanas Es obligatorio En el Ecuador El uso de la mascarilla El tapabocas Sopena de multa Se ven imágenes Sí, correcto Se ven imágenes Que hay gente que no la usa O que la tiene como corbata en el cuello Así es O en la cabeza como diadema Yo la semana anterior Que fui a hacer compras en la frutería Le vi a un chico fumando Y estaba obviamente sin la mascarilla ¿Y a qué distancia? No, estaba muy lejos Obvio Pero estaba caminando Por las calles Estaba yendo a su casa seguramente Pero estaba fumando ¿Por qué no esperó Para prenderse ese tabaco En el patio de su casa? Es que dicen que la ansiedad es tremenda En La Vanguardia Se ha publicado la siguiente nota La OMS No encuentra pruebas de contagio del virus Por contacto con objetos Pero dice Como dice Pablo Mauricio Es que no hay severidad No hay seguridad Yo la verdad que Para mí salir es sinónimo de contagiarse A ver De ahí que suceda No sucede es diferente Pero por eso es mi teoría De que nosotros dentro de poco Podemos ser Guayaquil Ahora si todos nos cuidamos Si todos tomamos conciencia de esto Seguramente el contagio va a ser menor Pero conociendo a la gente Sus necesidades Primarias Primarias Exacto Termina siendo el tema mucho más Pero analicemos En Sabonondón Donde se estableció el contagio Había habido un matrimonio Pero de esos enormes De esos fastuosos Ya Y por eso Los primeros contagiados Fueron gente De un nivel Socio-económico alto Es que Desafortunadamente Vemos que ya no es un tema Socio-económico Socio-económico Si no es un tema ya Personal Muy personal Individual de cada persona Pero te digo Ahí se inició Luego el segundo brote O el segundo lugar de contagio Fue el partido de fútbol Porque se ha comprobado Y después Los contagios En Guayaquil Es la gente que sale Porque necesita Ganar el dólar diario El otro día Igual leía Que el promedio de vida De esa gente Que falleció Eran 10 años más En promedio Es decir Que por ejemplo Yo me acuerdo Del señor Flores ¿Cuál era el nombre, Patricio? El de la radio El amigo de Guayaquil Sí Flores de la Peñeta Pero bueno Sí, 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 Flores Él es muy joven Él seguramente Le quedaban unos Sesenta tenía Quince años de vida Con tranquilidad Quince años Todavía le quedaba de vida A él Y su vida Se recortó A los sesenta y pico Así que Bueno Eso es lo que vamos a vivir Y Ha habido Personas muy jóvenes De cuarenta Treinta Inclusive niños Hoy día dice Que los niños Tienen un contagio Algún problema cerebral Sí Es que esta enfermedad Es incierta Antes decía Que solo los adultos mayores Y veo Claro Que no De veinte adultos mayores Veinte sean libres Que adultos mayores De pasado el siglo Salen felices Sin ningún problema De ciento seis En Inglaterra Una señora En España En España Un señor de cien Eso digo Imagínense En cambio Hay niños Que ingresan Y Fallecen Mire Me enteré De un seleccionado De microtenis De la provincia Del Guayas Que murió Entiendo que fue el viernes Y su hermana Había fallecido Con el covid El diez de mayo Qué horror Y el familiar De una óptica Perdón De dueños De una óptica En Guayaquil Murieron como cinco En su casa En diferentes días Ya se entiende Que los deportistas Que tanto dicen Que hay que hacer FI Educación No El deporte No El deporte es sinónimo De salud Pero no es sinónimo De vida Yo sí conozco Mucha gente Que hace deporte Y que la ha pasado Muy mal Con su salud Eso es un tema Hay gente Que ni siquiera Hace deporte Y pesa fumando Toda la vida Y muere a los noventa años De un ataque al corazón Luego de la pausita Voy a dejar picando Lo que dice Paul Echeverría Se acuerda Antes de la pandemia Cómo trataban A los hinchas Poniendo los horarios Que querían Y no pensaban Nunca en nosotros Y hoy extraen A toda esa gente Que los idolatraba Y les dejaba Dinerito Por recaudaciones Y daba calor A los estadios Calor y color Diría yo Vamos Lucio Tú nos vas a Un poquito de alegría En la radio Y adicionalmente Vamos a la pausa Si decides regresar Solo contigo Quiero estar Con un gran Miguel Ángel Junto a los Dulcitos Bien Estamos escuchando El reprise de Amanecer Deportivo Dale manaba Dale manaba Baila que baila Chica radio Chica radioactiva Para tu cabeza Recuerden Recuerden ustedes ¿Qué tiempo estamos Con la Liga Pro? ¿Dos años o año y medio? Patricio Palau Abril del 2018 Acá dos años Desde que se creó La Liga Pro Ya dos años ¿Cuánto nos quejamos nosotros A nombre de la hinchada Que ponían fútbol Viernes Sábado Domingo Lunes A la hora que le daba la gana El señor Loro Así era Y ahora sí Se acuerdan Ay Tenemos que Ver que los aficionados Ojalá que paguen algo Porque muchos Está hablando Del fútbol Pague por ver Aunque ¿Sabe que Miguel Ángel Loro En alguna entrevista De hace unas dos semanas No sé No sé en qué medio fue No recuerdo Eso no importa ahora Él decía que no Por lo menos dos semanas atrás No habían pensado En esto del pague por ver Pero que tampoco Lo descartaban Es una idea Una posibilidad Yo creo que no habría Que cobrar Inclusive como homenaje A la gente Que se va a quedar En la casa Que en el año Hasta diciembre No podré ir a los estadios Porque muchos No van a poder pagar Así digan Que el paquete mensual Cueste doce Quince dólares Y por fecha Ocho Que era más o menos Lo que se cobraba En otro momento Allá por dos mil diecisiete Con otros Operadores de televisión En fin Con Bajo otra mecánica De adjudicación De derechos Entonces yo creo Que va a ser Yo creo que muchos No van a poder pagar Porque no solo son Bueno yo he decidido No pagar De hecho Pamoga Es que no solo son Los doce o quince De un paquete mensual O los ocho Por fecha Si es que fueran Esos dos valores Sino que debes tener tú Una contratación De un sistema De televisión Por pago Quince Veinte dólares De base Más el fútbol Yo la verdad Solo tengo el cable Por mi mamá Hace rato habría sacado Y me habría ahorrado Cuarenta y pico de dólares Pero yo no No pienso No pienso pagar Por el fútbol ecuatoriano Además que es un fútbol Es un fútbol malo Esa es la verdad Y además que si quiero ver fútbol Puedo ver fútbol gratuito Gratis Yo iba a decir En internet Lo que acabas de decir Y le digo a Patricio Y a Pablo Mauricio ¿Qué partidos De nuestro fútbol ecuatoriano Nos llama la atención? El único que en este momento Me gustaría mirar Es un Liga Barcelona Por el Mor O un Barcelona Melec Sabe que yo hace años No veo ese partido Porque me parece Que es el típico resultado Ahora Yo más bien Yo más bien preguntaría Compañeros ¿Cuáles son los partidos Taquilleros en el país? No hablemos de una final Por el título A ver claro Partidos que a ver Que verías por Por historia Y por otras razones Barcelona Melec Liga Aucas Liga Nacional Liga Melec Liga Barcelona Barcelona Melec Y ya pues Se acabó cinco partidos Ya allá Si por eso digo El fútbol nuestro No es atractivo Yo creo que pensaban Para el próximo año Subir a veinte equipos Van a subir A dieciocho Una locura Una vez Ahora Lo que pasa es que Al haber dieciséis A partir de Del año anterior Dos mil diecinueve Que se incrementó El número de clubes Aumentó la cantidad Y no la calidad Hay una serie de partidos Que por lo menos En el título No son atractivos Ni en la cancha Entre clubes Denominados pequeños A mí por ejemplo A ver Equipos que me gustan Mirar como juega Independiente Católica Son los dos Únicos equipos Que en este momento Me gusta mirar como juega Los dos sin historia El uno Con un recorrido Un poco más interesante El independiente Pero son los únicos clubes Es que algo en la cancha Demuestran Algo diferente Algo interesante Que van para adelante Que buscan Ser protagonistas Etcétera El resto de partidos Vea Mirar a Liga Es decepcionante Mirar al mismo Nacional Al mismo Emeleg El Nacional Quizás Barcelona Te pones a pensar un poco Porque está en una nueva etapa ¿No? Entonces quieres ver De pronto Cómo juega el equipo De Bustos Pero de ahí Es malo nuestro fútbol Es la verdad Ahora Muchos dicen Ah ustedes son periodistas Tienen que mirar No Podemos hablar Generalizando algunos temas Y Sin entrar al análisis Sin entrar al análisis técnico De un partido determinado Y si hay una final Obviamente Ahí sí Contrataremos la final Veremos Para hablar un poco más En detalle La Copa Libertadores Sudamericana No debería jugarse Ojalá no se juegue Hablan de septiembre Pero ya veo que hay Desesperación por jugar De septiembre a enero Ahora Yo lo que considero No deberían jugarse No se va a jugar Más aunque Septiembre está programado Me contaron que en Argentina Recién los aeropuertos Reabrirían en septiembre Entonces Imagínense Una de las condiciones Que pone Conmebol Para un eventual Para un eventual retorno De Libertadores Y Sudamericana Será que los aeropuertos Estén habilitados Protocolos El tema de concentraciones Que vayan en tres buses Diferentes Las delegaciones Una persona Por asiento En cada unidad ¿Cuál es el país Sudamericano Menos golpeado Por el COVID? Menos golpeado Menos Está Uruguay Y está Venezuela Ya No Venezuela Venezuela no creo Sí Digamos Uruguay Pero las cifras Que se publican Pero eso le digo Yo lo que haría De la Comebol Que también estaba pensando Era jugar Una especie de mundial Un mes En un país Sudamericano La Copa Libertadores Empezar nuevamente De cero Y la sede Que sea el país Sudamericano Menos golpeado En este caso Uruguay Sin público No creo que te alcance El tiempo En un mes Claro pues Como una Copa del Mundo Lo que pasa Es que faltaban Cuatro fechas De la fase de grupos Súmale Octavos Cuartos Semi Final No creo que En un mes Se pueda Pero un mundial Se juega en un mes Sí pero Mira que eran Cuatro fechas Por Ocho grupos Y de ahí Cuántos grupos Tiene la Copa del Mundo Habría que analizar Es que solo se jugaría Solo se jugaría Un partido Nada más Se volvería a jugar De cero todo Era la propuesta De la Comebol Jugar de cero todo Jugar una especie De mundial No pues solo juegas El partido de ida No tienes que jugar El de vuelta Entonces Claro una especie De mundial Jugar así Y hacer pruebas De covid A todos los jugadores Llevarles al país Americano Con menos problemas Y ahí jugar Si quieren Obviamente Jugar la Copa Libertadores Porque jugar Estos torneos Con viajes Todas las semanas De aquí a Argentina Brasil Que nos vamos A Paraguay A Colombia Eso sí es poner En riesgo A toda una delegación Y cuando vuelvan A todo un país Ahora Tú estás hablando Una circunstancia El costo Operativo Para hacer fútbol Va a ser mayor Tú dices Tres buses Las pruebas Las pruebas Del covid Va a ser Pero bueno La comebol Tiene plata Para eso no hay problema Y además Si no habría ningún problema Para jugar eso Ningún problema Créeme Además que la comebol Fue la que planteó Entonces la comebol Sabe que Problemas económicos Para organizar eso No va a haber Ahora En América Latina Y el Caribe Ya el número De contagiados Llega al medio millón De los cuatro millones Y más En el mundo Sabe que Incluso Que no haya fútbol Aquí en Ecuador Sería beneficioso Para que los propios Futbolistas Valoren más Lo que hacen Que Que jugando fútbol Muchos de ellos Tienen ingresos Que en su vida Iban a tener Que de pronto Valoren un poco Más de eso Y Y les permita A ellos Tomar conciencia De De la oportunidad Que les dio la vida Porque dicen Que con el talento Se nace ¿No? Entonces Si Si fueron talentosos Para jugar al fútbol Pues Que empiecen a Valorar un poco Más de eso ¿Saben en Brasil Cuántos casos De contagios hay? Es una locura Ni idea Más de doscientos Cuarenta mil En México Cincuenta mil Es una cosa Pero Chile está arriba De cuarenta mil Por ejemplo Es una cosa Increíble Chile es el ejemplo De lo que nos puede pasar Así es Levantaron la cuarentena En Santiago Y eso En un par de días Se volvió una locura Una tontería Sí Y Y lo peor de todo Es que Santiago Lo que yo contaba El otro día Mucha gente Se está yendo a la playa A pasar la cuarentena Porque no quieren estar En Santiago Encerrados Quizás aquí Si salimos Y nos vuelven a encerrar Nosotros con el dolor Y con todo lo que eso implica Regresaremos Porque ya hemos estado Un periodo interesante Encerrados Más de dos meses Pero Pero los chilenos Ahora están viviendo Lo que Miren este Estos números Perú Noventa mil casos De ellos Dos mil seiscientos fallecidos En Brasil Han muerto Más de dieciséis mil personas Son datos alarmantes Ahora que dentro De la realidad Dice que otras enfermedades Esto Del coronavirus Lo que pasa es que Esto es a nivel mundial Es una cosa pequeñita No, esto es a nivel mundial Es otra cosa El presidente Donald Trump Decía que en Estados Unidos Morían ni sé cuántos Por gripe Anualmente El problema es que aquí Lo que se Magnifica es porque Se ha cerrado el mercado Se han cerrado los negocios Sí, la economía Esto es pandemia Claro, también se moría de gripe También se moría de cáncer De sida Lo que quieras Pero esto es una pandemia Esto es a nivel mundial Y lo que tiene que hacer el mundo Es tratar de controlar el tema Minimizar el daño Porque Si no lo hace Las consecuencias Pueden ser terribles Ese es el problema O sea, no podemos comparar Al coronavirus Con una gripe Nunca Ni siquiera Con el AH1N1 Que generó muertes Hace poco Nada más El otro día Le preguntaban Al David Que a él le gusta mucho La historia Le decía Oye A ti que te gusta la historia ¿Qué pasaba luego de una pandemia? Entonces, claro Él me recordaba Que la última pandemia Fue la gripe española Y que después de eso Hubo la recesión económica Que esta vez va a ser mayor A nivel mundial Porque somos más habitantes Obviamente Y luego de eso Vino la segunda guerra mundial En Colombia A quince mil casos Cerca de trescientos fallecidos ¿Ustedes se imaginan Que esto termine Con una guerra mundial? Con una guerra No Ya sería lo último Este Lucio rapidito Dice que sí Imagínate Aquí la guerra No sé cómo se armaría grupos China con quién Que es potencia ¿Por qué se dio La última guerra mundial? Bombas atómicas No, ¿por qué? No digo con qué ¿Por qué? ¿Cuál era? Porque las bombas atómicas Le van a acabar al mundo No El tema de Alemania No, esto dice Exacto Ya ¿Y por qué Alemania Organizó todo esto? ¿Cuál era la razón de Alemania? Apoderarse del dominio mundial Ya, tú no crees Que ahora pueda pasar eso Porque ahora hay un tema Antes era No sé si era La principal condición Apoderarse Pero a nivel económico Si no Más bien era Territorial Me parece Hoy es económico Entonces hay otros intereses Y hay intereses significativos De ciertos países del mundo Por ser los reyes de la economía A nivel mundial Entonces no sería nada raro De que luego de esto Vengan consecuencias Fatales para el mundo Y ahorita De acuerdo a los estudios Que hace mucha gente Dicen que Los chinos Son los que Están dominando Económicamente al mundo Son las fábricas chinas Producen Vale la redundancia Productos chinos Venden los chinos Porque son los chinos Los que venden La plata Que recaudan Ponen en los bancos chinos Y los bancos chinos Mandan a China Es decir China es una potencia Realmente Increíble Terrible Alguna vez decíamos Estados Unidos ¿Cuándo dejará de ser Potencia mundial? Y vemos que Estados Unidos Con la bravura Del señor Donald Trump Que más mira Sus elecciones De noviembre Que el bienestar Del país Voy a leer Debe estar entrenando Para las olimpiadas Porque si no entiendo Cuál es el apuro Una cosa Patricio Si me he quedado loco Nosotros ecuatorianos Hemos sido Hiper deportistas Nos ha encantado Salir a los parques De las calles A entrenar Si se ha dado cuenta Pato El análisis De Pamoga Más parece Una maldición Pero es cierto Porque el pueblo No entiende Y es hora De un repudio social Aquellos que no usan Correctamente la barbilla En mi barrio Una chica de 21 años Le retó a un caballero Que no tenía la barbilla Y este reaccionista Sacó de su bolsillo Y ahí se puso Entonces me di cuenta Que los ecuatorianos Necesitamos de que Alguien nos recrimine Otro mensajito Dice al 0993 714271 Ayer en horas de la tarde Pasaron por aquí Por la avenida Teniente Huertiz Una gran cantidad De buses Trailers Me imagino Para sumarse Al paro No he sabido Que haya paro No he sabido Que haya paro Va a haber A las 10 Una manifestación No recuerdo Ahora dónde O de qué organización Pero va a haber Un acto A las 10 Bueno Que esa gente Se contagie Y que se muera Pero Patricio Dígale que haga El cálculo En porcentaje Con la población De Brasil Los contagios Y ese cuánto En el porcentaje De acuerdo De acuerdo Obvio Ahí de 218 millones De habitantes Si están infectados 230 mil Significa Contestemos Patricio Demos La contestación Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién perdón? No le escucho Jonathan Tapia Ah Jonathan Sí adelante ¿Pensarás Lo que vas a decir? Se ríe todavía Felicitándole Por el programa De ayer Estuvo muy Muy entretenido Y realmente Muy Llegó mucha Mucha gente Creo Que tiene este tipo De problemas Pero sabes Una cosa Leí un twitter Que había puesto Yo por ejemplo No puedo comentar De drogas Porque bendita hora Ni he consumido Y a Dios gracias Ningún familiar mío Hablando de mis hijos Y sobrinos Han consumido Pero hay gente Que ni ha consumido Y se pone a cuestionar Lo que dijo Lo que dijo el chico ¿Qué te parece? Sí El problema Es eso Que criticamos Que metimos Juicios de valor En cosas Que a veces Ni conocemos O desconocemos Y realmente Es muy terrible Lo que les debe pasar Para poner en juego La familia Padres Hijos Debe ser muy triste Estar en esos casos Y al final De algo que uno no conoce Yo pienso Que no está correcto Así es Quería decirte algo El principal problema Nuestro Es la disciplina Es la disciplina Hay un montón De gente Hoy en Quito Está plagado De gente De carros No hace el caso Ayer en entrevista El ministerio El ministro de salud Decía que no está colapsado Los hospitales de Quito Y sería bueno Que hablen de eso Porque realmente Creo que está colapsado Yo te digo una cosa ¿Dónde se aprende La disciplina? ¿En la casa? ¿En la escuela? ¿En el colegio? ¿O en la vida? ¿Dónde aprendiste tú Si eres disciplinado A ser disciplinado? ¿Sabes qué? Bueno Yo te comento Yo soy militar Ah ya Mi papá fue militar Y yo en mi casa Siempre manejaba En ese tema No he tenido tiempo Desde el viernes Por ningún lado Pero yo al ver Cómo actuamos nosotros Realmente es eso O sea Desde niños En tu casa No te enseñan A obedecer Y a acatar órdenes Y peor La generación Moderna Piensa que Libertad es libertinaje Para hacer lo que quieras Hay gente Que está patinando En la autopista Hay gente Que está haciendo Disciplina Hay gente Que sale a correr Les agradó Los deportistas En esta crisis Que puede Crear varios problemas Me gustaría Que les aconsejen Todos los días De eso Porque hay gente Que estamos trabajando Fuerte Para que todo Este bien Y este bien Yo si digo Yo aprendí Y voy a pedir Muchas gracias A nuestro amigo Le voy a pedir A Patricio Palau Su comentario Yo creo que La disciplina La disciplina Aprendí Primero en mi hogar Yo he señalado Por ejemplo Que la puntualidad Aprendí En la escuela Férez Cordero Aprendí El aseo Cómo hay que mantener Aseo En la escuela Quintillano Sánchez Aprendí que no hay que ser Machista En la escuela Quintillano Sánchez Y aprendí A Ser Una persona Que cree en un Dios No como Esa forma De De Curruchupa Como se dice En el San Luis Gonzaga Y a saber Defender los principios Los pensamientos En la Universidad Central De Ecuador Patricio Usted tiene la palabra Por favor ¿Dónde aprendió A ser disciplinado? La primera Escuela De disciplina Es la casa Luego viene Ya la educación Primaria Al menos hablo De mi caso Posteriormente El bachillerato Y luego La universidad O la vida Pero La primera Fuente de enseñanza Es la casa Usted recuerda Que cuando uno Ha sido pequeño Y le dicen Eso se trae Desde la casa ¿Verdad? Son valores Son principios Son Preceptos Cánones Que se imparten Desde el hogar El padre La madre Si hay un hermano mayor Un tío Etcétera Eso debe nacer Desde casa Ahora en Ecuador Yo diría América Latina Con la indisciplina Que tenemos Es el asunto Cuando se vayan Liberalizando Ciertas restricciones Cuando se flexibilicen Las medidas La situación Me temo Que va a ser tremenda A ver En Brasil Es más o menos El 0.1 De contagios Doscientos 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 Treinta Mil Y un país De más De doscientos Dieciocho Millones De habitantes Buenos días Escuche el teléfono Y por favor Para ahí su comentario ¿Con quién tenemos Del gusto? ¿Aló? Siga Patricio Bueno Entonces les decía Que la situación Particularmente En América Latina Por nuestro nivel Adelante Buenos días ¿Con quién tenemos Tienen miedo De dar los apellidos? Bueno Carlitos ¿Por qué no da El apellido? A mí no me gusta ¿Ah? A mí no me gusta Miren Yo quería hacerles Bueno Topar dos cositas Primero Vean Ustedes tienen Un bonito programa De seis a ocho Pero por Dios Tienen que ser Más positivos En el bloque anterior En el bloque anterior Dios mío Con un pesimismo Terrible Parece que ustedes Quieren que el Ecuador Segunda Y no es así Alguien decía No es que Esto se va a poner Como Guayaquil Nos vamos a ir a la M Por no decir otra cosa No es así Jóvenes Hay que ser positivos Miren Yo trabajo En el mundo De la salud La gente Antes del coronavirus Se moría Con el coronavirus Se aceleraron Un poco más Las muertes La gente Se va a seguir muriendo La gente Se va a seguir muriendo Si no se muere Con el coronavirus Si digamos así Se van a morir De hambre Pero las muertes Van a continuar Las muertes Van a continuar ¿Qué es lo que Necesitamos ahora? Es trabajar Después de dos meses Yo creo que Muchos de nosotros Muchos Ojalá sea Toda la población En el Ecuador Ha aprendido Ya ha aprendido A vivir Con el temor Con este riesgo Del contagio El coronavirus No se va a ir Mañana Y no se va a ir Porque estemos Seis meses Encerrados Tenemos que aprender A vivir Con él Pero más allá De eso Hay que salir A trabajar Porque con oraciones Con consejos Con buenas intenciones La gente No come ¿Come con qué? Con trabajo Muy bien Carlos ¿Qué diría usted Ante este comentario Patricio? A ver Yo no creo Que se trate De pesimismo Es el criterio Que expuso O fue la opinión De Pamoga Que si no tomamos En el distrito Metropolitano O en Pichincha En la provincia Las medidas De rigor De restricción De cuidado Podría convertirse En Guayaquil Correcto Yo creo eso Que hay que cuidarse Adelante Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo le va doctor Chito? Está hablando con José Ríos ¿Qué dice Pepito? A los tiempos De hablar con usted Así le veo Ingrato Vea doctor Bueno el señor Yo sé que está hablando Lo correcto Y Y no No y si Yo hoy día Voy a salir a trabajar Después De 60 a 10 Y sabe Yo tengo un temor Porque no es por mí Es por mis hijos Como usted dice Nosotros no tenemos Que pensar solo en nosotros Si no tenemos que pensar En los demás El señor dice Si yo necesito trabajar Tenemos que comer Vea Yo estoy arrendando Un departamento El señor No le he cobrado Ni un centavo Tres meses Tengo una deuda Tengo que ayudar Mi mamá No tiene trabajo Tengo que ayudar A mi abuela Tengo un montón De cosas que hacer Pero yo he sido disciplinado Y también he podido Tener el privilegio De poder colaborar Con personas Entonces no podemos decir No es que sí Es que necesitamos Salir a trabajar Pero también tenemos Que ser solidarios ¿Sabe qué más me ha dolido De esta ley? Que a quién le ha metido El paquetazo A los trabajadores No a los que han sacado A los que ganan más dinero Sino a los trabajadores Imagínese ahorita doctor ¿Qué persona Una madre soltera Que gana solo 300 dólares Que gane 400 Y ahora va a ganar Digamos 250 ¿Cree que con eso Va a poder sobrevivir? Eso tendríamos que pensar Con mi esposa Hablábamos el otro día Si todo el Ecuador Cada familia Pusiera un dólar Cada uno Pudieramos darle comer A varias personas Pero dando de corazón Como Dios Dice En esa multiplicación De los dos panes Con los cinco Tiene los Panes y los peces Eso podríamos hacer Pero si hiciéramos De corazón Eso no más doctor Lo que dijo Carlos Que dice que trabaja En el área de salud Yo digo Yo parcialmente Estoy de acuerdo con él Ojo Porque yo vivo En carne propia Lo que está viviendo Mi hermano Vivo en carne propia Lo que está viviendo Mi hija Y vivo en carne propia Yo también Claro Sí o no El sector público Sí o no Entonces Yo les digo Claro que va a haber muertos Yo decía Hay más muertos Con gripes normales Y otras enfermedades Pero aquí lo grave Es que se cerró El negocio El comercio Ayer me gustó El programa de TC Felicitarle al señor Que dirigió el programa de TC Buenos días ¿Con quién hablamos? Buenos días Hugo Paveres ¿Qué dice Huguito? Buenos días Saludándole Doctor Interesante el programa Concordando con el señor O sea Se necesita trabajar Pero en qué condiciones No se puede precarizar Al trabajador Ahora más Que De repente Tenemos menos empleo ¿De qué trabajo Estamos hablando? El gobierno Ha hecho Bastantes cosas Equivocadas Bueno La historia Les da de juzgar Y Esperemos Si no es la historia Nosotros mismos Levantándonos Gracias doctor Bueno Eso de levantar Me parece Que es el derecho De los pueblos Le digo que felicite Al señor que dirigió El programa Me pareció Un programa Muy gobiernista Porque estaba Dos ex ministros Mejor dicho Un ministro Que es neoliberal Como califican Un vicepresidente Que si recordamos Un poco la historia Fue el que comenzó La debacle De los bancos Como fue Alberto Dacique Y estaba el señor Ministro De 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 Finanzas Y escuché En la mañana El programa De Coavisa Donde estaba el señor Carrera Un análisis profundo Estaba la señora La Bucarán Es Roldós La señora Roldós Bueno El problema es que Como ya decimos varias veces Ya el diagnóstico Sabemos Quien se robó la plata Que hubo En fin Ahora hay que dar soluciones En la caja Es como cuando uno En la casa no tiene plata ¿Cuál es la solución? No me voy a quejarme Es que me gasté en tal cosa No, no Ahora hay que buscar Dinero Y buscar una manera De trabajar En una En un ambiente tranquilo En un ambiente De cuidado De salud Y Lo que decía Carlos Me extraña Que diga que Sea una persona De salud Porque hemos visto En los videos Y hemos estado discutiendo aquí La gente Paseándose En el sur En el norte Sobre todo En los extremos Mientras En verdad Hay gente Que está Gritando Sus Mascarillas O lo que sea Que está vendiendo Otra gente Está como enamorados Paseándose Entonces Ahí no se ve Una necesidad Dice En el país Parece que la pandemia Ya pasó Que al salir del semáforo rojo Volveremos a la normalidad Parece que No hemos aprendido Nada Si hoy día Es manifestación De los líderes Dice Buen día Buen día Con quien hablamos Quien habla Por favor Dice Buenos días Esta fue la verdad Razón de movilización De transporte prestado En el sur De la ciudad Esto es En apoyo A los médicos A los médicos Están Haciendo La marcha Ahora No es paro Transportista El día de hoy Homenajeamos Al personal De salud A nivel mundial Por parte del gremio De transporte Rechazamos las declaraciones De las personas Que se toman El nombre De este evento Para desinformar Vea Patricio Mire Que hay que producir Es cierto Porque no podemos Estar tanto tiempo Ya más de dos meses En esta parálisis Económica Pero hay que hacerlo Con las medidas De seguridad Por ejemplo Ya en semáforo amarillo Las empresas Podrán tener El cincuenta por ciento De su personal Físicamente Y además Varios horarios Rotativos Y en semáforo en verde Se puede trabajar Con el setenta por ciento Del personal Prioridad teletrabajo Y otro detalle En semáforo verde Se autorizará El transporte urbano Interparroquial E intercantonal No se habla todavía De interprovincial Y además Con el cincuenta por ciento De ocupación Por unidad Pausa Hagamos la pausa Veamos si la disciplina Nos alcanza Vamos a la pausa Pausa Estamos escuchando El reprise De amanecer deportivo Me parece Dice un mensaje Virial Dana A quien le saludo Y le doy un abrazo Virtual a Cabiercito Que es El maestro Que soluciona Los problemas De mi hogar En cuanto se refiere A Lo que necesitamos ¿No? Filtraciones Pintura Etcétera Buenos días Buenos días a todos Los valores Vienen de la casa Los de la escuela Colegio Son un complemento Totalmente de acuerdo Buen día Pamosita Pablo Escobar Le saluda No murió ya Pablo Escobar Le saluda Desde la ciudad Machachi Felicitándole Por su programa De ayer Saludos Me dice Otro mensaje Mi familiar Abrió su tiendita Después del primer Mes del COVID Con la mayoría De temas Seguridad Sin embargo Luz anterior Presentó fiebre y tos Ahora ya está En cuarentena Y con tratamiento Por el COVID Eso es lo que Nos damos vuelta En la cabeza Me parece Que al dejar Ingresar De uno en uno A la tienda No es Nomás decir Necesitamos trabajar Ahí está Nuestro caso Nos dice El Amigo que nos escribe Mire Pablo Pablo Uruguay Estoy acá revisando Unos datos 734 casos Confirmados 560 Recuperados 20 fallecidos En Uruguay ¿Ya cuánto? 734 casos Confirmados 724 Ya Bueno Entonces Yo digo Que la situación Es grave Te juro La situación Es delicada El programa Que le cuento Ayer Los dos Lo único ¿Sabe cuál es La última medida Para que el Ecuador Salga adelante? ¿Cuál? ¿Cuál es? Imprimir billetes Es decir salir De la dolarición Y hacer Otra Venezuela No es Recomendable Yo sé Pues hombre Eso sí Eso sí Tendríamos Hay sí Que salir A protestar Ayer le digo Una cosa Ayer decían Tanto en el programa De la mañana Como en la noche En Ecoavisa Y en TC Decían El problema Es que en el país Todos estamos de acuerdo Bien que le quite la plata A las universidades Bien que le quite la plata Hay que expresar Pero cuando me quiten la plata A mí No Ahí sí no puede ser Claro es que La vida es así El ser humano ¿Sabe cómo es el Cómo somos las personas? Si uno va en una columna En una avenida Y el de adelante Se pasa el semáforo en rojo Y hay un agente de tránsito Señor Mire que se pasó el semáforo O no Pero si uno se pasa Y viene la gente No es que tenía el apuro Es que no vi el semáforo Estoy con urgencia No me di cuenta Me distraje O no Si o no que somos así Pablo Ayer en uno de los paneles decía ¿Cómo reclaman las universidades Que les están Descontando un porcentaje De su presupuesto Si hace dos años No pudieron Completar el cien por ciento De gastos Y apenas del ochenta Estoy mintiendo No me acuerdo las cifras Pero era más o menos así Y En este año Del ochenta y siete Que se le bajó Tampoco han podido cumplir El año anterior Esto es una realidad Patricio Si yo le doy a usted Hay un pasaje bíblico Que Le da A un señor Un padre Le da dos hijos Toma a tu hijo Tantas monedas Y a otro Tantas monedas Y vengan luego De treinta días Cuarenta días Disculparán Los que saben La Biblia Por Dios Los famosos talentos Porque ya me demandaron A corregir Entiendo que es Lo de los talentos Eso le digo Por eso Disculparán Estoy dando Lo que me acuerdo Porque ya De aparecer Que no Que no es así Claro Estoy diciendo Más o menos Si claro Viene un hijo Y le dice Papá Tu me distes cuarenta Aquí están ciento veinte Como hiciste mi hijo Trabajé Etcétera Etcétera Viene el otro hijo Papá Tu tienes cuarenta Y aquí están los cuarenta Y que hiciste Guardé bajo la tierra Si ese es un pasaje bíblico Si Entonces También es cuestión De saber producir Mi estimado Patricio De acuerdo Plenamente Dice Si creo que debemos Educarnos Y ejecutar Con honestidad Y solidaridad En un nuevo estilo de vida Seremos vencedores Ya que somos animales Racionales Y los gobernantes Y esos tienen ya que cambiar Y crear nuevas reglas De juego Ajustándose a la nueva era Yo le digo Fusilar a todo pillo De Que come Que se come la plata Del estado Perdí mi trabajo En finales de marzo No me han pagado desde ahí Ni la liquidación me han dado Ni utilidades Y que pasa con las pensiones De alimentos También bajan a la mitad Ya le dije ayer Mi amigo O a quienes me preguntaron Usted debería presentar Un escrito para decir Ya no tengo trabajo Dice El porcentaje de Brasil No es del uno por ciento Sino el cero coma uno por ciento Y lo rectifiqué Lo rectifiqué Pero dicen que en nuestro país Se debe multiplicar por ocho O con diez Esos valores Otro mensajito Al cero Nueve Nueve En Ecuador Son como tres mil fallecidos O cuatro mil Oficialmente Y hay una cifra de probables Muertos por COVID De diecisiete millones Acá es alto en porcentaje El contagio Y el grado de letalidad Usted temprano dijo Que somos como Treinta mil En total los muertos Sí, pero no todos por COVID Ya sé por eso Es cuestión de Buenos días ¿Con quién hablamos? A ver Buenos días Buen día Hola, buenos días ¿Quién habla? Sí, doctor Buenos días A vos ¿Quién habla, por favor? Identifíquese Nombre y apellido Roberto Almeida ¿Qué dice, compadre? ¿Cuándo comienzan a trabajar La función La función judicial O como se llame ahora? Hola, doctor Buenos días Al abogado Patricio Palau Duarte Y al don Lucio Doctor, llamándole Llamándole a los tiempos Porque esto de Empezar a trabajar Ya debe iniciarse, doctor A pesar de que La situación está complicada Le he escuchado A varios oyentes Que quieren salir A trabajar como locos Pero eso no está bien, doctor Las medidas hay que tomarlas Y el asunto Es bastante complicado Respecto de la función Judicial, doctor La semana anterior Ya atendieron Una ventanilla Física Las cortes provinciales Y nacional Para recibir escrito Yo no sé si están Despachando, doctor Pero ya reciben escrito Y Los Jueces de Instancia Inferior Unidades Judiciales Civil Penal Familia Y otros Van a empezar a trabajar Pero internamente A ponerse Como suelen decir En el vulgo Al día En ciertas cosas Que tengan pendiente Pero internamente No van a abrir todavía La atención al público A saber que dicen Las autoridades Respecto de que Se termina De cierta manera El semáforo en rojo Este treinta y uno De mayo Compadre Leí un twitter Del presidente De los notarios Del doctor Machado Que él decía Parece que la El consejo De la judicatura No se ha dado cuenta Que la gran mayoría O un gran porcentaje De notarios Son de una edad De Peligro En cuanto a su salud Y está diciendo Y está diciendo Que ya trabajemos Y los alternos Que también son De edad Sí doctor Es verdad Bueno hay una gran cantidad También de notarios Jóvenes Pero Hay una Elevada Población De notarios De edad Ya un poco Alta Que son más Prospenso A adquirir Un contagio Doctor Entonces Yo creo que se adelantó Para mí se adelantó El consejo De la judicatura A tomar Ciertas medidas Porque hay que prevenir Sobre todo Doctor Y cuidar la salud ¿Y el doctor Machado En qué edad Estará Mi estimado Roberto Jorge Yo le vi El doctor Machado Hace un año Uno sesenta y cinco Y algo más Doctor Por ahí Llegando a Pablo Y eterno notario Ya voy a darle paso Patricio Eterno notario Jorge Machado Sí Sí son algunos años Que el eterno notario ¿Qué dice Patricio? Usted se refiere Roberto Un saludo cordial Usted se refiere Pablo El doctor Jorge Machado Claro A él A él Sí, sí, sí Presidente deportivo A Quito A él A él Yo creo que él debe estar En unos setenta No No Él fue presidente Deportivo Quito El noventa y cinco Fue dirigente De la comisión De selecciones En época de Carlos Coyo Martínez Imagínese ¿Usted cree que me gana Él con cuatro años De edad? ¿Qué? Con tres años de edad Con todo puedo buscarlo En internet Búsquele Le juro que no puede ser Déme unos dos minutos O yo comencé de guagua De periodista No Bueno Mi estimado Roberto Cuente El Candidato que usted nunca Le respaldó Alfaro Moreno ¿Va a rebajar? Porque va a rebajar Los sueldos De los jugadores de fútbol Del Barcelona Sí doctor Ese era el dinero doctor De llamarle para hablar un poquito Para salir de toda esta situación Que nos tiene Tenso Asustados Nerviosos De esto del COVID-19 ¿Qué es natural que tengamos Esa circunstancia emocional? Doctor Andamos con una ansiedad tremenda Que si salimos a la esquina Por alguna situación Que hay que comprar Tenemos el miedo De que podemos contagiarnos Porque hay mucha gente Que no toma esto Con Con la Severidad que debería serlo doctor Entonces yo quería Comentarle un poco Y sacarle De ese estrés Que causa Esta enfermedad Con algunos temitas Deportivo doctor Porque ya empezó La Bundesliga No sé si el abogado Hablamos de la Bundesliga No dimos resultados Pero pon música alemana Ya que Nuestro reportero Que ya No quiere hablar Barcelona Siendo el fútbol alemán Mi estimado Lucio Pon música alemana Para No doctor Yo no soy experto En fútbol alemán Como el abogado Palau Bueno pero ¿Qué quiere hablar Del fútbol alemán Entonces? No no Que ya como entró O se reactivó O se reanudó El fútbol alemán Para hablar un poquito De fútbol Para distendirnos Un poco Doctor Por ejemplo Abogado Sabía que Se acabó El contrato De Barcelona Con el banco El fin de semana Me enteré Sabe que Sobre el particular Roberto Yo leí la nota Y Alfaro Moreno Dice que en diciembre Treinta y uno Se acabó Yo puse un comentario Comenzarán Las represalias Y Me salieron ahí Los defensores ¿No? ¿No has leído La nota Que es de Treinta y uno Entonces yo le puse Y no sabes Que hay una cláusula O hay un procedimiento Que se llama Renovar Doctor De razón Que Razón por la que En la camiseta De Barcelona Este año No constaba La publicidad Del volcán Y bueno Y muchas otras publicidades A pesar de que El presidente Dice que eso Es para que Se vea más elegante La La camiseta Pero en cambio Y De que Vivimos Entonces doctor Están en conversación En verdad Para ver si se Renova el contrato Con el banco Del volcán O si no También Hay otro Potencial Auspiciante Que es el banco Del océano 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 Si doctor Ah no No es del océano El del candidato El de la perda Del pacífico Del océano Si si Del océano va a ser No no Pero también Hay una posibilidad De que Lleve El nombre Del océano Yo no sería No sería No sabría decirle Cómo sería Pero A ver El un banco Es el que comienza Con P Y el otro banco Es el que comienza Con G Doctor Pero también Hay la posibilidad De que sea El banco del océano Imagínense El equipo La OAPALAO También se llama Los soldados Estos azules Banco Del océano Y también El otro El otro estadio Yo no creo Pero bueno doctor Hay que ver Qué es lo que Resuelve El directorio De Barcelona Y sobre todo El presidente Porque el medio Autoritario Es el hombre Ya Ya comenzó Con el ataque A Barcelona Pon música A Barcelona A Belusión Medio autoritario No Barcelona El presidente Pero no tan alto Tampoco ya Exageras vos Le quieres callar La voz Del que no tiene Voz El hincha De Barcelona Doctor Y algo más Sabía que El estadio Monumental No sé si el abogado Habrá comentado En estos días Está Como un candidato Para Que se juegue A la final Otra final De Copa Libertadores En el estadio Está nominado Para la Comebol Para que sea Noticia vieja La final Dos mil veintiuno O dos mil veintiuno ¿Está en viaje Esa noticia Como que Liga También está Candidato para Sudamericana La final También doctor Hay varios Varios estadios De diversos Países de Sudamérica Para las competencias De Comebol Abogado La pregunta va dirigida A esto ¿Quién Decide el final? ¿Votación? ¿O solo Comebol? ¿Votación? De acuerdo a un cuaderno De cargos Los requisitos Si cumplen los escenarios O no Yo creo que Barcelona Bien puede ser Sede de una final De Libertadores Como usted dice Roberto Y el de Liga también Sí, pero El de Barcelona Tiene mayor capacidad Casi sesenta mil Y aparte que Como a la mayoría En Sudamérica No les gusta jugar En la altura Tiene ese Ese tema De estar en el llano Entonces Me parece que es Un opcionado idóneo Y a lo mejor Puede ganar Usted compadre Sé que está haciendo fuerza Para que se juegue En el estadio Isidro Romero Porque sería La única vez Que van a poder Dar la vuelta De campeón De Libertadores Van a ver En vivo Y en directo El trofeo Pero no sabemos Doctor Quien Quienes sean Los finalistas Porque en ese estadio Se han jugado Dos finales La una Se dio la vuelta Olímpica Y que me parece Que fue a Olímpia No, abogado Olímpia El noventa Sí Y Vasco El noventa y ocho Ya se han jugado Final De Copa Libertadores Doctor En el estadio Dos finales Desgraciadamente El fútbol es así ¿Y cuál fue el equipo malo Que no pudo ganar En el estadio ese? El equipo malo Claro, porque Si no puede ganar Es un equipo malo Un petardo Doctor A nosotros siempre Nos han visto El lado fraco Esos finales Usted se acuerda Abogado Con Olímpia mismo Lostó el árbitro El argentino Juan Carlos Lostó Hizo cualquier cantidad De cosas A fin de que Olímpia Es el campeón Si lo perjudicó A Barcelona Abiertamente ¿No es cierto abogado? Si lo perjudicó En el noventa Del otro equipo O sea, me refiero Reconozca Doctor Que se dieron así Que lo perjudicaron A Barcelona En ese tiempo Ya Si fue perjudicado Sin duda Pero vea Yo he visto Las estadísticas De la Comebol Y ninguno dice Final de la Copa Libertadores Barcelona fue perjudicada No se lo va a decir nunca No doctor Eso manejaba Comebol manejó Árbitro manejó todo Así que Ya sabíamos Que horrible Barcelona manejó También sus cositas Aquí en el fútbol ecuatoriano Que feo es Recibir ¿Cómo es ese refrán Patricio Palau De la misma moneda ¿Cómo es? A ver Que todo se devuelve El boomerang ¿O no? Más o menos Doctor Pero doctor Eso no hay nada Escrito respecto de aquello ¿Cómo es? Alguien ¿Y hay alguna cosa Escrita Sobre Barcelona? Pues doctor Ya hasta la Molina Habló Más la Molina Calamba Habló De eso Si un abogado Abogados Conoce la historia Doctor Pero un acérrimo rival de Barcelona Patricio Es verdad la historia que dice El compadre Roberto Almeida De que hay declaraciones que le han robado Yo esas declaraciones del árbitro No las he visto Yo tampoco Pero a ver Hay una coincidencia El presidente de Olimpia Año noventa era Osvaldo Domínguez Padre del actual Titular de la Conmebol Alejandro Domínguez Smith-Wayson Olimpia siempre ha sido un club muy influyente En la confederación sudamericana Y ese año si le metieron la mano a Barcelona El noventa y ocho No El noventa y ocho Vasco lo superó en Río Dos a cero Y en Guayaquil le ganó el equipo brasileño Dos a uno Ahí si no hubo nada que hacer Inclusive en Sueve Claro hace poco Creo que fue en palabras No, no fue en palabras redondas Fue en algún otro medio En Guayaquil Que Dijo que algunos jugadores ya se le habían ido Que se lesionaron Que a lo mejor Era el estrés de frente Sí, pero eso no se sabe El noventa Fue perjudicado a Barcelona En esa final de Libertadores En la de En la de retorno En Guayaquil No en la de Asunción Que lo ganó La ganó bien Olimpia Dos a cero La del noventa y ocho Nítidamente superior El equipo brasileño Compañeros Déjeme leer un mensaje De Félix Parra García Inchel Cuenca Que dice Un excelente programa Les escucho todos los días Reportando sintonía Desde el cantón Sevilla De oro En qué lugar queda Patricio Sevilla de oro Si no me equivoco Es al nororiente De la provincia de la Suay Así es Va a pasar a semáforo amarillo A partir de hoy Así es Sevilla de oro Y me dice Disculpe Pensé que la Que era la radio La redonda Según estoy escuchando Nada En lectura Mis SMS Primero no es SMS Sino Whatsapp Y en segundo lugar Si yo tendría Ser un mensaje Le daría lectura Inmediata Felizmente Tenemos varios Mensajes Por eso Paciencia Paciencia Bueno en verdad A veces No No damos Lectura No Chuta Pamosa Les falta El contrapunto De laure A buscar un reemplazo Urgente No hay piquete Me encanta el morbo Aquí sinceramente Mi doctor Si bien las oraciones No dan de comer Son la primera piedra De un cambio Ya que lo que se ve Está hecho De lo que no se ve Un saludo Al indisciplinado De Palau La primera piedra De una catedral Quiere decir No se Bueno Ya Que dice Patricio Patricio y compadre Ya le convenció A Patricio Palau Que en verdad Fue perjudicado De Barcelona Fue perjudicado Si 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 doctor El abogado conoce Es una persona Muy preparada Ah entonces Yo soy un ignorante A mi A mi clarito Dígame Si soy un ignorante Dígame Soy un ignorante Doctor Muy estudioso Pero en el 98 Abogado fue ¿No? 98 La segunda final Con 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 Vasco Vasco Recuérdeme Con Vasco Con Vasco Con Vasco Doctor Antes de De seguir Con este Esta charla Doctor Me démosle Saludos A Patric Martínez Que está allá En Chicago También Es arquitecto Patricio Le cuento Si es la misma persona Patricio Martínez Es arquitecto Él se graduó En la facultad De arquitectura De la universidad Central de Ecuador A propósito Compadre Cómo van sus hijas Cuente cómo está estudiando En fin Sí, sí Ellas están Completamente ocupadas Doctor La arquitectura Como dicen El vulgo A full La chica Tiene que entregar Trabajos Pero todo Vía telemática ¿No? Pero no maquetas Ni nada por el estilo No, eso no se puede Ahorita Doctor Claro Pero se envía Hay un sistema De la universidad Que les envía Bueno Un programa Mejor dicho Doctor Entonces están trabajando Todos los días Doctor Y bastante duro Y la otra Igual Siguen clases De derecho Próxima A graduarse Doctor Ya tendríamos Otra Colega ¿Cuántos años Le falta? Este es el último Doctor Ah, ya Bueno Déjeme leer Unos mensajitos Porque la gente Luego me reclama Compadre Las dos copas Que Barcelona Llegó a las finales Las hizo Luego de haber Quedado campeón Luego de haber Perjudicado Al Deportivo Quito dos veces Viene Chito Que no ganó La copa Cada ladrón Juzga por su condición Vea ¿Le mataron? Bueno La última parte Complementé yo Pero ¿Quién dice eso? Doctor Mucha del Deportivo Pues ese equipo Ya ni existe Doctor Te ruego A ver A ver Respete Mientras haya Amanecer Deportivo El Quito Vivirá No venga Con que No existe Bueno Doctor Saludos Hasta van De enviar Un mensaje De los Compañeros Que trabajan En la Función Judicial Espérense un ratito Comenzamos El segmento Pagado Los mensajes De Roberto Almeida Doctor A todos los amigos Que están laborando Internamente En la Unidad Judicial Civil Son varios No hay como nombrarlos A todos Pero un saludo Y un abrazo Y que se cuiden mucho Lo mismo para el personal De la Corte Provincial Que también están reportando Dice el abogado Palau Reportando Sintonía Doctor Dice Que cuidarse Recuerden que Para el festejo De Comebol Preparó Con los colores De Fluminense Aliga Le anularon Gol válido A Bieler Por supuesto Offside Antes de los penales Antes de los penales No era por ser Barcelona Fue por lo que somos Ecuador Patricio Parao Comence Tranquilito Plenamente de acuerdo Plenamente de acuerdo Mire que en el partido En el que Liga Gana a la Libertadores En penales En uno de los tiempos Suplementarios Hubo un gol de Bieler Ese partido Pudo haber terminado Tres a dos Y por goles de visita Liga A lo mejor No necesitaba ir a la instancia De los penales Pero se dio así Es verdad Claro Es que Imagínense Si ahora Me manda Mi nieta En el noventa A Barcelona En la final De la Libertadores Le metieron La mano En la final Eso sí Pero no debían ni jugar Esa copa Porque en el ochenta y nueve Le sacaron al Quito En la mesa De jugar a la Libertadores Eso se llama karma Debe ser mi nieta Mi hija es todo Abolito El karma El karma El karma También está como Pablo Mauricio El karma Ya con Pablo Mauricio Ya es el karma Ahora hasta mi nieta Ha aprendido Abolito Eso es el karma Mi hijita Pero qué Abolito Te juro Si hay el karma A fines del ochenta y nueve Los famosos Los tres Carlos Carlos Espinosa Miranda Carlos Berman Y Carlos Cuello Martínez Hay sin haber La pandemia Del coronavirus Que hubo ese partido Sin público Sin público Se repitió el partido Sin público Un miércoles En el Atahualpa En diciembre del ochenta y nueve Cero a cero Campeón Barcelona Cero a cero Cero a cero Fue el marcador A ver a ver A ver compadre Hoy sí vamos a hablar De parte legal A ver Usted sabe Que En derecho Si algo Se declara nulo Es de nulidad absoluta Y va a fojas Uno O no Así doctor Barcelona Un ratito Aguante 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 Un ratito Un ratito El partido Barcelona Quito Que se juega en Quito O Quito Barcelona Se declara nulo Que se repite el partido Por las invasiones Por las agresiones Etcétera Etcétera Pero La expulsión Alfredo Encalada Hombre Evaluarte el Quito Eso sí vale Eso es robo Compadre Sea justo Usted es un hombre justo Sí doctor Sí sí Pero quién podría establecer En Calada Que un defensa Era defensa Que a propósito Es un amigo Jugando él Iba a ganar el Deportivo No, no, no Pero no estamos en eso Desde ahí hubo una ilegalidad De los tres carros Todo es nulo No La expulsión de Alfredo Esa sí es válida Doctor Pero ahí tendría que haber intervenido No, no compadre No, yo quiero que usted sea como abogado legalista No es que quién debió haber intervenido Para que vea A Barcelona Los de Elías Jácome Claro que no fue correcto Si declara nulidad de todo Todo es nulo Así doctor Todo es nulo No se trató Una nulidad relativa La nulidad Desde aquí Y vale lo de acá Entonces Le forza a usted Para que Hable como abogado Estamos claros Pero yo lo que le digo Que debió haber intervenido El síndico De la FED El eterno El que maneja las cosas A su antojo El que está ahorita ¿Cómo se llama? No, no está Saltos Wall Pero no era No era en el 89 Síndico No recuerdo quién Era en esa época Qué bueno que no estuvo Saltos Wall Saltos ¿Qué? Santos Wall Saltos Wall Este hombre Que maneja las cosas Como quiere Y ya salió a la federación A propósito Sigue ahí abogado Sigue, sigue Un amigo Qué amigo Que va a ser Pone como perfil De tripamisc He hecho el gringo El compadre Que no recuerda Contra quién Perdió las finales De su Barcelona Compadre ¿Usted ha comido La tripamisc No doctor Yo como muy poco Qué horrible ¿Sí o no? Y le juro Le manda Una foto Buenos días doctor Ahora que ya no está Aurelio Paz-Egas El programa debería Cambiar el nombre De Amanecer Portivo Amanecer Aburrido No escuches ¿Sí o no compadre? No, no doctor El programa es muy bueno Doctor Tiene una muy buena audiencia Una muy buena sintonía Son circunstancias De la vida doctor Lo que ha pasado Pero Hay que seguirlo doctor Y tratar de De poner los Los puntos ahí En la guía Una cosa compadre Porque ya me mandó uno Que de acuerdo A las últimas encuestas El programa El programa ha bajado Totalmente el rating Te digo ¿Y quién te dijo el rating? Mi grupo de amigos Vea este programa Tiene treinta ¿Cuántos años tiene Patricio? Treinta y un años Y felizmente Treinta y un años Siempre hemos estado En el primer lugar De sintonía Y con distintos compañeros Yo me acuerdo Que cuando fue Patricio Palau Cuando estábamos En la En la ola Pero en la cumbre De la ola En la cresta En la cresta En la cresta de la ola Sí En la cresta de la ola Se fue Patricio Palau El programa bajó Es obvio Patricio era un elemento O Pablo King Perdón ¿Pero es Pablo o Washington? No hay Washington volvió Y con Washington Hasta que la gente se adapte De igual manera Tuvimos un Un momento de Y después volvimos Y peor con Pablo King Pausa Vamos a la pausa Y vamos a hablar De nuestro compañero Aurelio Un abrazo Ya se va Ah no, no le espero No se vaya Espere, despídale también Aurelio Usted también Ya sé que usted No le quería Aurelio Hay un puntito más Que tocar de lo que dijo El abogado Vamos a la pausa Ya Ya Estamos escuchando El repris de Amanecer Deportivo El mundo fue Solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Para su dolor He dejado para la parte estelar Del programa Hablar De Aurelio Dávila Y digo he dejado En la parte estelar Habíamos hablado con Patricio Palau Porque luego la gente Desde mañana Decir ¿Qué pasó con Aurelio? ¿Qué dice qué? Hoy será El día que hablemos Y Aurelio también ha puesto En el Twitter Las razones Para irse De la radio Yo sabía De la propuesta Que tuvo Aurelio Para elaborar En una entidad pública Más exactamente En la Asamblea Nacional Y la Asamblea Nacional Tiene un horario Que lamentablemente Topa Con el horario Del mediodía Que él Labora Tuvo que tomar Una decisión Dolorosa Para él Pero la gente Que es triunfadora La gente Que mira Al frente La gente Que no tiene Nada que ocultar Y que no tiene Nada de vergüenza Dijo No Me voy A la Asamblea Y Obviamente Habló con los ejecutivos Para ver Si le permiten Mantenerse En el horario De seis a ocho Todavía no hay Ninguna respuesta De los ejecutivos De la radio Yo quiero decirle A Aurelio No sé si estaré Escuchando el programa Que Yo ya labore Con él En la televisión Yo he salido Con buenos amigos Que han laborado Conmigo En los diferentes Espacios Que he mantenido Porque lo bonito Es Conocer A la persona No tengo por qué Juzgar a nadie Como así Yo tampoco Permito que nadie Me juzgue a mí Entonces Aurelio se va Desde ya le deseo No le deseo éxito Porque cuando la gente Es capaz El éxito va Por naturaleza Se hace presente Aurelio me dio La oportunidad De conocerle Más íntimamente En el programa Porque no es lo mismo Escucharle que Trabajar Ya en la radio A diario Con una calidad humana Muy Muy Agradable Muy positiva Aurelio fue un hombre Que se compenetró En el programa Estuvo preocupado Por entrevistas Por hacer concursos Etcétera Etcétera Y luego Aurelio También Con este pretexto De los concursos Nos abrió La puerta De su hogar Y ahí le conocí A su esposa Vero A sus hijos Y también La última vez En enero Cuando Él Concretó La reunión En un restaurante Y ahí Tuvimos las familias Que reunimos Porque lo lindo es Las familias Hay mucha gente Gólatra Que cree que Son la figurita Felizmente en este programa Mire Aquí no hay figuras A tal extremo Que se va Aurelio La gente reclama Se fue Camilo La gente reclama Se fue O rey a costa La gente reclama Y así Este programa No tiene estrellas Aquí no nos creemos Nadie se cree estrella Aquí todos somos necesarios Es como un vehículo Si no hay El volante No puede manejarse un vehículo Si no hay el motor No puede manejarse el vehículo Por eso yo le digo a Aurelio Que ojalá La radio La radio Analice tu pedido Para que Estés Con nosotros De seis a ocho Vas a ser muy necesario Y tu ausencia Será muy difícil De Reemplazarla Y Tus éxitos Serán totalmente Ya realizables Y al margen De las circunstancias privadas Que tú me contaste Que como Cuando la gente es buena Las puertas se abren Desde ya Aurelio Te deseo lo mejor De lo mejor A ti Y a tu familia Porque los movimientos Que haces tú Van Directa o indirectamente También Con la familia Patricio Palau Compadre por favor Hable usted Yo igualme uno A sus palabras Un gran elemento Aurelio Éxitos en todo Lo que se proponga Y que le vaya muy bien En su nuevo En su nuevo trabajo A Aurelio Dávila Patricio Palau Patricio Palau No quiere despedirse Debe estar llorando Debe estar llorando Dice Aquí estoy Aquí estoy Un pequeño Yo quería Yo quería Yo quería que no Quería despedirse De Aurelio Ojalá que sea Una despedida momentánea Si usted me permite Un par de minutos Usted adelante Quiero abundar En extenderme demasiado En el tema Y por eso Lo hemos escuchado Con Meridiana atención Pablo Usted como director Y fundador Del programa Como hace 31 años Yo me quedé Muy sorprendido Creo que fue El martes o miércoles Aurelio anunció En su tweet Que iba a trabajar Con PB La verdad que no No sabía Quién era PB Y luego entiendo Que el nombre Del asambleista Con el que él va a laborar Es Pedro Fabricio Villamar Entiendo que es así Pero bueno Esto nos enteramos Ya oficialmente El día viernes Al menos Quien habla De su decisión De apartarse De la emisora Estamos a la espera De la decisión O de la determinación De los ejecutivos De permitirle En otra modalidad Estar de 6 a 8 El horario De 8 horas Entiendo De 8 y medio 9 en adelante No le permitirá Estar por ejemplo En palabra redonda Él ha tomado Esta decisión Velando por los intereses De su familia Por una mejor propuesta Es una situación Personal de Aurelio Sin duda Que su ausencia Se va a sentir Su aporte Con la polémica Con los datos Estadísticos Que maneja bien Le deseamos Mucha suerte Éxito 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 Sobre todo Y ya veremos Las curvas Y contracurvas De la vida Y el destino Cuán cerca Nos ponen De nuevo Y en qué plazo Ya lo sabremos Así es que sí Desearle éxito A Aurelio David Laegües Él estuvo con nosotros En amanecer deportivo Desde julio Del 2018 Yo me fui a una vacación Al cumplir un año Y él Se quedó definitivamente En el espacio de la mañana ¿Quién fue Patricio primero? Salí yo primero Y luego usted O al revés Al revés Al revés fue Claro Yo salí Más o menos Treinta de julio Al doce de agosto Del dos mil dieciocho Y luego salió usted El catorce de agosto Cuando yo llegué Usted ya no Ya se había ido de vacaciones Pero ahí Aurelio Mire Casi dos años Ha estado con nosotros Y en el espacio de la tarde Él O a ese espacio más Y en él Se unió en septiembre Del dos mil dieciocho También Cada quien tiene su estilo Los seres humanos Queridos por unos Detestados por otros Es normal Y lo que usted aludía Hace instantes Cuando salió Camilo Hubo una ola de reclamos En el Twitter Usted sabe que yo fui El primer en decirle No te vayas Él tomó su decisión Orley se fue Mucho antes De que yo llegue Yo llegué Casi al mes Un poco menos Que él haya salido Justamente yo fui A reemplazarlo En teoría A Orley Sí Se va a sentir La ausencia Cada quien Con sus seguidores Lo van a extrañar Pero mire Que hay una curiosidad El programa Ni cuando salió Orley Camilo Ahora Aurelio Habrá que ver Porque apenas han pasado Casi dos horas El programa No bajó del primer lugar Pablo Hay gente que dice Si han bajado Aquí en mi casa Los cuatro Ya no oímos Cuando las empresas Que miren el rating No lo hacen con cuatro O con diez Ni con cien Sino con miles Con decenas de miles De hogares en la ciudad Y le han dado Amanecer Deportivo Por largo tiempo Una primera posición Prevelegiada Como usted dice Pablo Más allá De quien esté Con su persona Porque usted ha sido El faro Durante estos Treinta y un años Y hemos rotado Washington Moreta Pablo King Mi persona En una segunda etapa Yo estudié hace Más de veinte Con usted Noventa y siete Noventa y ocho El caso del amigo Gustavo Villacres Giovanni Cárdenas Francisco Montaguano Que Dios goce Me puedo olvidar De varios Usted me los recuerda Pero el programa Se ha mantenido En base a una idea Amanecer Deportivo El espacio Más motivador De la radio En un horario Un horario Que es complejo Mucha gente Recién se está levantando Se despierta Desayuna Comienza a organizar Su día Sus actividades Y aquí estamos Haciéndoles compañía En la radio La radio es instantaneidad Y aparte Cada quien con su estilo Que a uno se agrada Que a otros no Eso es normal Mientras hay el respeto Para discrepar Para disentir Ningún inconveniente Eso es lo que quería decir Me llegan algunos mensajes Aure no se va No se va No se va Aure no se va Y nos está oyendo Aurelio Dice que Él y su familia Agradece Por todo lo que La radio Le ha dado Y Por nuestros Conceptos Yo digo Que no hay que agradecer La verdad Lo que yo Por lo menos He hablado De Aurelio Es Lo que yo siento De Aurelio Dice Como parte De la audiencia Le solicito Doctor Interceda Usted también Ante los directivos De la radio Para que Aurelio En el programa En el programa Yo le escribía El día sábado Le decía Ojalá puedas Continuar Porque siempre La salida De un compañero Genera Un cambio En la percepción Del programa Por la gente Así que Desearle Lo mejor Y esperemos Que volvamos De estar Juntos En algún momento Desearle Lo mejor De la vida Es un gran ser humano Aunque algunos No lo crean Es un excelente Ser humano Y hay que saberlo Respetar Aurelio Mañana En el programa Del martes Pamoga Le hará leña A Patricio Palau Tenemos que ver a alguien Ya se fue Aurelio Ahora le toca A usted Patricio Bueno Y tiene que aguantarse Y tiene que depender La tesis No hay problema Vamos Compadre No sé si se quedó Ahí todavía O se va Dice Por favor Contraten A Cristina Castelo Nosotros No somos Ejecutivos Aquí Hay un buen Productor De la radio Que mira Lo mejor Para la radio Yo insisto Ojalá Aurelio pueda Seguir con nosotros Pero Yo no decido Yo no soy El dueño De la radio Usted vio lo que yo puse En el chat El viernes Creo que era la una O una y media De la tarde Cuando ya Aurelio Nos comunicó En interno Su decisión Luego lo hizo al aire Casi a las 16 horas Cuando cerraba Palabra Redonda Yo le dije Que era una sensible Pérdida para el programa Y aspiraba A que pueda él Continuar en la otra Modalidad Que ha planteado Muchas gracias Despídase Patricio Porque voy a despedir Como decía antes Cinco minutos antes Hoy apenas dos Para que luego no lloren Que no terminamos Del programa puntual Despídase Patricio Chao Felicidades Buen día Lucio Ordóñez Muchas gracias De mi parte Muy amable Muy amable Muy gentil Hasta mañana El amor Él se fue En sus respuestas Sí Para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Hemos presentado Amanecer Deportivo Hemos presentado Hemos presentado Hemos presentado